En esta oportunidad estamos ofreciendo un resto bar con casa de té y spa con vinoterapia y olivoterapia. Es decir, que ahora sí que es bien completo para todo el mundo. No hay ni niño ni hombre que pueda decir esto no me interesa. ¿Y qué es lo que te propones con esto, Claudia? Digamos, darle a Tandil algo que no tenía. Puntualmente tenemos la exclusividad de Bodegas Zucardi dentro de la provincia de Buenos Aires. Somos totalmente exclusivos con lo que es vinoterapia. Entonces apuntamos a brindarle a Tandil y a todo el que se quiera acercar a Fuente de Alegría. A ofrecerle tanto que pueda conservar su espíritu, su mente, su alma, su estómago. Porque digamos, va todo relacionado. Lo que se come, lo que se nutre, lo que se expresa con el cuerpo y con la naturaleza también. Bueno, esto digamos es algo muy nuevito. Recién están poniéndolo en marcha. Sí, arrancamos recién el primero de abril. Es solamente para los fines de semana, viernes, sábado y domingo. El resto bar lo abrimos de noche, viernes y sábado. Y durante el día sí estamos siempre porque tenemos el spa abierto durante todo el día. Bueno, y nos acompañan dos de tus colaboradores. Sí, te cuento. Betty Jaime, ella es la encargada del spa. Ella podrá contarnos con mucha más precisión de qué trata el spa. Bueno, me dedico a todo lo que sea belleza, todo el circuito de spa. Aparte tenemos gente que nos va a ayudar. O sea, masajes californianos, hacemos siatsu, masajes relajatorios. Bueno. Es un circuito, digamos. Y una de cosas que pueden ir surgiendo más adelante también. Así que bueno, esperamos a todo el mundo que nos visite, que van a ser muy bien atendidos. Muy bien atendidos. Betty, brevemente, porque por ahí suena como algo novedoso. ¿Qué es la vinoterapia y qué beneficios trae? Bueno, vinoterapia consiste en utilizar mosto, las pepitas de uva y el vino en sí, que es antioxidante. Y bueno, lo ponemos en una tina, en el hidromasaje, utilizamos sales con esencias de vino, de los yejos también de la uva. Y es muy antioxidante, tiene mucha vitamina, mucha más vitamina E que la vitamina E en sí. Es más antioxidante, es mucho más antioxidante que la vitamina E y la C. Así que bueno, y tenemos toda la línea de venta también. En el spa, todo, todo completo. Bueno, y para conocer la propuesta gastronómica vamos a hablar con Juanjo. Juanjo, contanos, ¿cuál es la oferta? ¿Qué es lo que proponen desde aquí? Bueno, por las tardes, como había comentado Claudia, estamos en la parte de casa de té. Ahí pueden disfrutar de unas ricas tortas, café especial, es un café de la casa con un par de truquitos para degustar. Y después por la noche tenemos un menú que generalmente se va a ir cambiando, acorde a los gustos de la gente. Donde va a haber picadas, tapas, un par de comidas clásicas. Y después siempre ir combinando y agregando el maridaje especial para el vino de Bodega Azucar. También, bueno, para el turista la oportunidad es abrir una rica picada con productos regionales. Exacto, básicamente hacemos una picada tradicional con todos los productos de la zona. Y después otra picada un poquito más amplia, allá donde ponemos una especie de tapeo, todo lo que es cazuelas. Como para que la gente vaya degustando, no solamente los productos de la ciudad, sino la elaboración, digamos, que tenemos acá en la cazona. Claudia, ¿algo que quieras agregar o que quieras aportar como para ir cerrando ya la nota? Bueno, que los esperamos a todos, que las puertas de Fuentes de Alegría están abiertas ahora con la cazona, Restobar, Casa de Té y Spa. Para poder disfrutar, no ya solo de un evento, que también vengan a un evento, pero que puedan venir un rato, pasar una tarde. A disfrutar una tarde de estas cuatro hectáreas y medias de parque, que son realmente muy lindas. A venir en familia, a venir en pareja. Puntualmente cuando surgió la idea yo pensé en la pareja. ¿Esto aniversario de casado y a dónde vas? Bueno, este sería el lugar. Acá podemos brindarle todo lo que necesitan. Queda hecha la invitación y reiteramos, fines de semana. Fines de semana, viernes, sábado y domingo. Siempre pedimos que sea con reserva. Nuestras oficinas en el centro de Sirigoyen 773, la parte administrativa. Y si no, que llaman a nuestros teléfonos, que es 15 50 49 26. O se metan directamente en la página, que es www.fuenteadealegría.com.ar. Está toda la información.